Sí, este campeonato ha sido un campeonato extraordinario, aún mejor de lo pensado, fue increíble. Un campeonato también en el que me lo pasé súper bien y hemos hecho un trabajo perfecto para conseguir otro título más. La verdad que sí, el debut fue un debut bastante bueno, me quedo satisfecho y con muchas ganas de que empiece la temporada siguiente. Me gustaría, me gustaría poder traer otro título más, cambio a la categoría máxima, va a ser un año complicado, un año para coger, bueno, de experiencia y mi objetivo va a ser ir de menos a más, progresar y hacer lo mejor posible.